Shalom y bienvenidos a todos a la lectura semanal Rastafari número 35 hay algo de contenido en el prefacio del traductor que es Edward Ullendorf traductor y anotador de la autobiografía de su majestad imperial Jalí Zelasi I mi vida y el progreso de Etiopia volumen 1 entonces y de hecho recuerdo que habíamos relacionado pues a lo mencionado a la lectura semanal Rastafari número 35 es decir el Torah Parashat Naso Ueset Toma que inicia en el libro de los números capítulo 4 versículo 21 entonces vamos a rápidamente dirigirnos a la autobiografía autobiografía y específicamente al prefacio del traductor y vamos a repetirlo por causa que se sepa cual fue la base de nuestra causa nuestra declaración y de hecho puedo mencionar que justicia que es justicia escuchamos algo que nos llamó la atención y vamos a utilizarlo aunque no es no es idea nuestra por completo si podemos identificar con la idea porque pues estamos utilizando el mismo procedimiento el mismo proceso para para justificar nuestra acción nuestra causa o nuestra declaración y se alinea con eso que escuchamos decirse entonces el tipo decía que la justificación es esa justificación es declarar inocencia no merecida se podría decir la mera verdad yo olvide exactamente que dijo el tipo pero era algo por el sentido de que el justificar algo es el remover el pecado o apartar el pecado de una situación o a una persona entonces justificas una acción que quizás se pudo haber con se pudo haber condenado como como pecado o se pudo haber juzgado como error o incorrecto o mal hecho pero la justificación es encontrar la forma de de pues intercedir puede funcionar como un intermedio y oponerse de de la declaración o el juicio el cual testifica que es pecado y entonces la justificación da excusa para para remover culpa de pecado al hecho o a la situación o al individuo y entonces la justificación mueve o quita el pecado o quita la culpa de quien de alguna otra manera pudo haber sido juzgado a su contra y la santificación es hecho es alguien que que ha sido movido o apartado para llegarse a algo y por causa hacerlo bueno ahora no estamos completamente seguros si es lo más apropiado decir pero basados al procedimiento que estamos llevando a cabo se podría decir que pues si aplica al menos en este en este caso y aunque no hemos expresado ese pensamiento con palabras es algo que siempre hemos entendido por cual razón pues suscribimos nos a esta idea entonces el tipo dijo algo que la justificación no es algo bueno la santificación es alguien hecho bueno pero la justificación es el el quitar lo malo y poner en lugar algo bueno entonces un ejemplo improvisado sería como no 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 es su culpa no lo culpes lo que sucedió es que esto 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 el otro x x x x cosa y entonces da excusa para que no se encuentre culpable el tipo a quien se le hace la acusación y por cual razón el quien es apartado a dios se opone al al culpar al individuo y y separa la culpa del error cometido la separa y pone un intermedio pone un obstáculo en donde hay separación pues y entonces no hay enemistad con dios sino hay justificación que es algo que justifica el error para una causa más grande hay un sacrificio entonces alguien comete un error pero uno que es apartado es movido a hacer algo bueno en remover esa culpa y presentarse un sacrificio vivo y interponer una mejor y más grande causa la cual da justificación al error que se cometió ya no más siendo error pero siendo justificado entonces esperemos nos hayamos expresado claramente esto es lo que hacemos al introducir esto y vamos a entrar en detalle vean aquí dice en esa introducción yo he esforzado para explicar y justificar entonces justificar la explicación es para justificar la literalidad de su traducción en parte es un intento de mantener o quizás de ser espejo o ser reflejar el sabor del original está refiriéndose a la escritura original en el amárico y el traductor dice que pues en parte es el intento de mantener o quizás reflejar el sabor del documento original en parte para ayudar a aquellos futuros historianos o historiadores del reinado de Jalislasi quienes no saben amárico o tienen poquito amárico saben un poco amárico y a quienes esta pura o cruda o ruda rendición o representación les puede ser de más gran o de más grande servicio que una versión pulida en parte para ofrecer una cuna para los estudiantes luchando con la versión original y finalmente para exponer o dar luz a mi traducción a aquellos ojos críticos de los colegas los cuales van a ser capaces o tienen la habilidad de detectar donde yo he ido en el camino equivocado o donde yo he cometido error o he mal interpretado malentendido el original entonces esto lo utilizamos para para justificar y junto con otras cosas el clamo que hemos traído al frente en tiempos pasados y lo volvemos a traer por causa de la relación a al estudio naso que ya pasó correspondía naso toma correspondía a la lectura semanal rastafari número 35 a la semana de junio 3 si no estoy equivocado 2017 y pues sea lo que sea hasta ahorita tenemos algo que traer al frente capítulo 48 de cheputi a jerusalén y nos dirigimos a a un mensaje que envió su majestad imperial aljali selasi primero de jerusalén a aquí dice a la secretaria general de la liga de naciones en genibra entonces continuemos dice ah bueno antes de que de que haga la lectura voy a mencionar que lo que hacemos nosotros es que utilizamos estos estas anotaciones estos apuntes que el mismo traductor incluyó y bueno antes de avanzar a ese extremo sería necesario incluir otra cosa que dice el traductor edward ullendorf en el prefacio dice mi primera reacción no era favorable y esto es en relación a que la nieta de de helis el aso primero princesa vamos aquí princesa eh gerut de esta eh dice que que vino le preguntó a él en por parte de su majestad imperial jales el aso primero que tomara sobre él el cargo de este trabajo la primera reacción de edward ullendorf fue que no fue favorable pero cuando después de unas semanas realizó el libro y se bautizó y se bautizó en las intrequidades ya olvide como bueno de hecho y no dice bautizó pero immersed es la misma palabra que se podría submejir o submej inmersir o inundar como llenar no sabría no sabría como decirlo ahorita lo encontramos de hecho vamos a ver intricacy y sus intrincaciones intrincación de hecho vamos a hacer esto vamos a buscar la palabra immersed de una vez dice inmerso dice después de después que yo había revisado el libro y fui inmerso o bautizado en sus intriquidad intriqui como decía ya olvidé intriquesis en sus complejidades creo que la otra vez lo escribimos mal por cual razón por cual razón nos dio otra traducción y nos regresa lo mismo era lo que inicialmente había yo pues traducido lo así de mi mente como yo creía que significaba complejidades entonces fue inmergido en las complejidades lingüísticas y de alguna otra manera pero mencionamos como es interesante que al revisar este libro esta escritura fue inmerso fue bautizado en sus complejidades lingüísticas de la palabra y de otra forma él cambió tuvo un un arrepentimiento un cambio de opinión un metanoia como dijimos se dice en el griego un shuba un shua o shuba creo que es shua un yeshua yeshua no recuerdo pero en el en el hebreo es algo por el sentido de shu shuba o shua un cambio de opinión not least no menos quizás porque bueno no importa porque pero pensó que iba a ser bien esto este trabajo iba a ser bien para su amárico entonces esto se refiere a otra vez leí lo que no debería haber leído disculpen dice y subsecuentemente vio su majestad vía su majestad en dos ocasiones en londres al principio la idea de un una traducción anotada no le pareció a él pero él fue completamente convencido de la necesidad y la necesidad para este procedimiento proceso cuando when i when last i cuando últimamente yo lo recibí a él en adis abeba en el 19 de marzo 1974 entonces esto es parte de la justificación Edward Udendorf nos dice que hizo la traducción de una forma muy muy pura en que no no hizo la traducción para que para que satisfac fuera hiciera satisfacción al al inglés sino que hizo una traducción muy muy pura en que guardó elementos del amárico y los preservó en su traducción al inglés y uno que lo lee en inglés puede pensar que está escrito muy feo y muy desorganizado y no adecuadamente como como debería de haber sido un inglés propio o apropiado pero lo hizo al propósito para que nosotros tengamos como él ya dijo sus razones por qué y nosotros agregamos para nosotros tener un entendimiento de cómo es la estructura o la constitución de del amárico entonces dice que una de las razones para que aquellos quienes ojos críticos de los colegas quienes iban a ser capaces de darse cuenta de sus errores los pudiéramos nosotros traer a la luz entonces agregando a eso la razón que nosotros podemos hacer una corrección basado a su error es porque decidió que no iba a tomar este trabajo esta obra por práctica al menos que la hiciera con una anotación y entonces su majestad imperial interesantemente al principio no encontró ese pensamiento favorable pero después de un tiempo completamente fue convencido de que era absolutamente necesario al entender que era necesario tenemos aquí la oportunidad que se nos presta a nosotros para dar luz al Espíritu de Cristo que es la profecía del tiempo y es esta corrección que ambos se dio cuenta que era necesario tener estos apuntes y Edward Dutlandorf nos proporciona los apuntes sabiendo que iban a ser necesarios y nos indica que habían unos que habrían de venir unos quienes íbamos a poder darnos cuenta y a señalar dar luz a las equivocaciones que quizás él había cometido y ahora sí podemos regresar a a lo que dice aquí dice a la Secretaría General de la Liga de Naciones nosotros gustaríamos pedir de hecho vamos a buscar esa palabra porque no estamos satisfechos con decir requerir request dice solicitud solicitar a usted que haga saber o que que se haga saber de nuestra parte el 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 siguiente lo siguiente a miembros gobiernos entonces dice en dejar para el extranjero para afuera para el exterior es para detener la exterminación total de la gente etíope o el pueblo etíope nosotros hemos resolvido devotarnos a nosotros mismos en paz y en libertad para detener la guerra de agresión la cual nunca jamás se había visto o se había escuchado en tiempos modernos la cual hay sin semejanza o sin igualdad o sin la cual hay sin sin paralelo y está fuera del carácter de la naturaleza de la naturaleza del hombre o sea unos actos de bestiales de bestias no como el hombre actúa en su naturaleza dice nosotros también deseamos el traer al pasar o el traerse ser de protección el traer acerca de o respecto la protección de los males las obras malas o las maldades de italianas en el honrar de obligación internacional dice obligaciones internacionales y como mencionamos en la primera parte obligaciones tiene un apunte y el apunte señala el número 3 el cual nos dirige a una a una notación pero continuando dice como la base es la base de la antigua independencia de etiopia ahora vamos a hacer algo rápidamente vamos a buscar aquí bases para quizás disculpen un segundo no podemos base como la base para la antigua independencia de etiopia y de dice en indeed vamos a ver y de hecho creo que sería en de y en efecto y en efecto la paz de las naciones del mundo desde el principio nosotros hemos hecho todo lo posible para prevenir la paz y la paz que sea interrumpida nosotros fielmente defendimos a nuestro país hasta que Italia empezó a atacar con gases venenosos como la lluvia o como lluvia y hasta que se empezó a hacer muy obvio que nuestra resistencia no podía continuar porque si nosotros habíamos de no resistir el resultado había sido solamente la exterminación del pueblo etíope ahora nosotros estamos solicitando que las ligas de naciones deberían no cesar del del es del vamos a ver strenuous effort segundo strenuous agotador esfuerzo del agotador esfuerzo de hacer o tener que el pacto sea honrado y que no debería reconocer los clamos de soberanidad o de expansión territorial o de territorio a través de 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 a través de fuerza militar inapropiada en 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 a ver en 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 incumplimiento en incumplimiento del trato de las obligaciones del trato jerusalem once gembot 1928 es decir el calendario gregorio es 19 de mayo 1936 jalisla su primero emperador ahora en lo que nos queremos enfocar es en esta parte que dice aquí dice nosotros también deseamos traer a cabo la protección de los males hechos o las obras malas malvadas italianas y del honrar de las obligaciones internacionales como la base de la antigua independencia de etiopia y en efecto la paz de las naciones del mundo y aquí tiene una una notación la notación dice debería de casi seguramente leer will wl aquí donde dice obligaciones dice debería seguramente decir will wl pero el texto en el amárico de acuerdo a su majestad en pirajal y celasi primero dice which que es w ch y entonces nosotros decimos que no su majestad imperial y celasi primero no cometió ningún error en verdad debe de ser w ch which y no will ahora vamos a explicar por qué y por qué es posible que él haya creído que que era así de esa forma no manches subimos el el diccionario amárico arriba porque le enseñamos a nuestra hermana algo y no hace mucho bueno vamos a utilizar nuestros apuntes eh dice aquí en otras palabras will si nos fijamos el wl bueno esto sirve mejor creo dice will la de la significancia de will es contra contractar o con contrato pacto un trato un de acuerdo un un y dio es un trato también bueno pero which entonces bueno deja de explicar eh internacional un contrato un pacto internacional se imaginaba edward ullendorf que era lo que se refería a su majestad imperial haile selassio primero al decir que pues eh que también deseaba traer a cabo eh la protección de los de los males cometidos o los males trabajos las obras malvadas cometidas por los italianos y de la del honrar traer honra al no al pacto internacional como creía edward ullendorf sino a los del exterior internacional siendo la base de la antigua independencia de etiopia y por resultado o como se dice o por intento como decía por efecto la paz de las naciones del mundo es decir vamos a explicar aquí la palabra which que es w ch significa afuera hacia afuera las puertas al exterior entonces desciende de la palabra wet a que viene siendo w t explosiva y a o o más bien w e t explosiva y a wet a y wet a significa el ir afuera el salir el el ir va a ver el ir hacia afuera el el estar afuera el salir afuera o salir más bien el exit exit como en las puertas cuando dice salida pues salida más bien dice el estar despedido el estar expulsado el dejar el abandonar el publicar o sea como sacar algo a la luz o el aparecer entonces tomen eso en cuenta ahora como podemos justificar todo esto pues el error está en que su majestad imperiajali celasi primero nos nos indica que que la protección de los males de los de las obras malvadas las cuales ha puesto en práctica el gobierno italiano y eso es la mala distribución de las tierras que le corresponden al rey de reyes de etiopía las tierras en las américas protección de los de los pecados o de los males hechos italianos de donde ha derribado la autoridad la autoridad para que las américas fueran colonizadas han derribado de la iglesia católica que se encuentra en el en ese tiempo no existía el vaticano el vaticano es una cosa que se llevó a cabo en 1928 si no estoy equivocado cuando se firmó el lateran treaty convirtiendo esa área del vaticano en un estado soberano e independiente con su ejército su economía su todo lo que lo que un gobierno independiente y soberano tiene a su disposición y entonces ahora se encuentra el vaticano dentro de italia que es el imperio romano pero en ese tiempo pues no existía el vaticano sino existía pues roma italia también creo que es una bueno el punto es de que los males que se han cometido en las américas y protección de la cual nosotros ocupamos es de esta autoridad que es una autoridad impostora anticristo pretendiendo ser cristo de donde derriba o pretendiendo ser la silla de cristo en la tierra mientras cristo no está presente más sabemos que la hipocresía y la mentira y el engaño respecto a todo eso así es de que su majestad imperial jáliz el primero se refería a nosotros en el afuera siendo de adentro pero estando hacia afuera pero estando hacia afuera y el honrar el honrar a nosotros el el pacto común o la causa común estando en dos o más naciones a la afuera pero correspondiendo a él correspondiendo a su reinado siendo nosotros pues miembros de su imperio nosotros siendo propiedad de él pero inter internacionalmente ocupados o este ocupando tierra bajo bajo fronteras del enemigo que el enemigo ha diseñado ahora dice obligaciones internacionales la única obligación es aquellos del exterior porque nos ha desparcido a todas las las cuatro esquinas de la tierra y nos ha esparcido a todas naciones y desde donde hagamos sido hagamos aterrizado desde ahí nos iba a traer si sea del cielo de lo más profundo nos iba a sacar de ahí nos iba a hacer volver a él cuando nosotros nos arrepintiéramos esto es la base de la antigua independencia etíope y en efecto la paz de las naciones del mundo ahora vamos a ver qué significa para empezar quizás sea necesario ver qué significa interna... no qué era la palabra que buscamos internacional creo que a ver internacional vamos a buscar y estamos trabajando con lo que con lo que tenemos para trabajar internacional a ver inter 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 intercesedor o inter governmental inter gubermental dice inter aquí vamos a ver inter y no lo encuentro internal internal es existiendo situado dentro de los límites de la superficie de algo pero nosotros estamos internacional o sea porque han han delineado líneas las cuales nos han colocado en en una frontera que en donde somos extranjeros donde somos ¿cómo se podría decir? aliens extraterrestres pero extractrados extraviados o sea quitados de nuestra de nuestra tierra y extraterrestres fuera de nuestra tierra y por eso buscamos pues patrimonio o más bien patria al padre al patros y entonces encontramos él nos encuentra habiendo enviado a nuestro hermano quien nos ha amado entonces bueno internacional internacional dice internacional dice aquí la significancia común común tenemos que agregar causa porque que común que hay de común pues debe de haber una razón común una causa común algo común común a o afectando dos o más naciones entonces la causa común la razón que afecta a dos o más naciones somos al exterior de mi de mi reinado nosotros quienes estamos esparcidos a todas naciones de donde nos ha llamado quien nos ha llamado a servir a quien servimos en quien somos uno en quien somos uno dice o de relacionando o no de relacionando a o constituyendo un grupo teniendo miembros en dos o más naciones la misma razón nosotros nosotros de que somos miembros de un cuerpo pero pero teniendo somos un grupo un cuerpo constituido una constitución y somos su su cuerpo constituidos una persona en uno somos uno somos y yo y yo y yo y yo pero en dos o más naciones dice internacional uno que es internacional dice una organización de aspecto internacional bueno ahora eso quizás nos ayude un poco porque sé que es difícil entender cómo llegamos a esa conclusión o más cambiando unas cuantas palabras en en particular obligaciones internacionales y cómo se transforma eh a nosotros en el exterior internacional cómo podemos acomodar internacional a nuestra ventaja cómo podemos justificarlo entonces vemos aquí que nación nación dice nació un nació un dice nación dice nación dice natio natio nacer raza nación nazi nazi el ser nacido o el el ser pues sí el nacer y dice nacional nacionalidad también dice una un una a politically organized una nacionalidad organizada políticamente o políticamente organizada una nacionalidad políticamente organizada entonces dice una comunidad de gente compuesta de uno o más nacionalidades con su propio territorio y gobierno el reino de su majestad interior jali al que le correspondemos nacionalidad o sea vemos que nacionalidad y nación o sea van mano a mano y aquí dice número tres dice el territorio de una nación una federación de tribus as of american indians como indios americanos o sea que 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 y de aquí dice nación jud nation hood nación de juda nación yehud en el amárico para decir juda se dice yehud de hecho para decir lo que estuvo en la cruz decía yeh jesus yeh jesus yeh naz reitu yeh negus yeh ayhud yeh como decía jesús de nazaret yeh jesus yeh jesus yeh naz reitu jesús de nazaret yeh negus yeh ayhud negus rey de ayhud del jud de la nación de jud la nación de juda que viene siendo una federación de tribus como los indios indígenas americanos y esto Esto no es limitado a América y África. Tenemos que entender que en un tiempo anterior a Américas le correspondían al territorio del Negusneges de Etiopía. Encontramos evidencia para eso no solamente en el Kebraneges, honra o gloria de los reyes, pero sabemos, de hecho muy pocos historiadores lo traen al frente, pero se sabe de la conexión etíope a las Américas. Y pues, bueno, vamos a continuar, pero es algo que poco a poco la información sale. Entonces, no solamente es la federación de tribus que somos aliados en nación a Yehuda, ¿por qué? Porque un conquistador de la tribu de Judah, de Emnequete Yehuda, nacidos a alabar, alabanza, ¿por qué? Así como federación de tribus, así como los indígenas del Amárico o de las Américas. ¡Qué casualidad! De los Américos, de esta misma lengua, porque elegiremos una lengua pura y esta lengua pura no solamente es el Espíritu Santo y es lo que acompaña por resultado, por consecuencia, pero es el Amárico, la lengua oficial de nuestro reino. Una federación de tribus, así como nosotros indígenas del Amárico o del América. Americanos, Americanos, Amharican, como dijimos, Am en el hebreo es pueblo, gente, Ha es de, o el, pueblo de el, Ras, Amharas, disculpen, Amharas. El pueblo del, de el, Ras, el pueblo de la cabeza, el pueblo del, del Roche. Entonces, nacidos del frente, del principio. Ahora, que, como dijimos, un, una nacionalidad organizada, eh, políticamente organizada, lo somos, una comunidad de gente compuesta de una o más nacionalidades con su propio territorio y gobierno, lo somos, lo somos, lo somos, el territorio y la nación. Una federación de tribus, lo somos, eh, muchas tribus, así como las indígenas de Amárico o, o América, Americanos. Que dice, nacional, dice, relacionados a una, a una nación, comprising, 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 característica de, de una nacionalidad. Dice aquí, uno quien debe su alianza a una nación, aunque su majestad, imperiajalis, la hace primero, nos dice que juremos nuestra ultimada alianza al prójimo dentro de la comunidad humana. Pero, en, en, términos entendibles, entre aquellos estudiados de la ley, esto sería lo que utilizaríamos nosotros para justificar nuestros clamos, nuestra causa. Ahora dice, ¿qué más encontramos aquí? Dice, nacionalismo, eh, devoción al, al interés nacional, unidad, independencia. Vamos a ver, vamos a ver, eh, ¿dónde decía? National, competition that is national, bueno. Con eso, a ver, ¿qué teníamos más que decir? Entonces, es una obligación, pero es más bien a nosotros en el exterior, a quien se debe de honrar. Nosotros, que somos una causa común, eh, en, de una o más naciones, una federación de, de tribus, americanos, americanos, amaricos, américos, se podría decir nosotros que pertenecemos al ras, al frente, al ejemplo, al principio, eh, en cuando, en el tiempo cuando no había fronteras y la comunidad humana era una. Entonces, pues, Adam, porque Adam no solamente es una persona, Adam es el hombre y la mujer que consiste una familia, no el individuo, porque la mujer sin el hombre y el hombre sin la mujer no es una unidad. La, el par fue hecho para ser uno, y de ahí viene el hijo. Y la primera fuerza de la trinidad nos, nos regresa a ese estado de la primera fuerza de la trinidad, cuando el hombre era uno con su creador y uno somos. Es decir, la enemistad ha sido separada de, de el ser humano. Y, y entonces podemos ser divinos en nuestro servicio, nuestro servicio siendo la divinidad. Ah, y el servicio es, recordemos que, servir uno al otro es de más beneficio, de más, es el sacrificio el que debemos llevar a cabo. Ahora, para finalizar todo esto, queríamos, quizás sea necesario para, para conectar esto con, bueno, no solamente conectarlo con la, con la porción de Torah o el estudio semanal Rastafari número 35, toma, naso, pero toma cuenta, o sea, cuéntalos, darle números, toma la suma de, de ellos, o sea, consideralos, no te olvides de ellos, levántalos, cárgalos, llévalos, elévalos, hay muchas maneras de, de decirlo, pero nació y de él nacemos en nuestra patria y la encontramos. Pero lo que queremos decir, para empezar, es donde empieza la lectura, en el capítulo 4, versículo 21 del libro de los números, dice, y habló Jehová Moisés diciendo, toma también, toma también la cuenta, o toma también en cuenta nosotros, del, no dice nosotros, pero dice, de los hijos de Gersón, por las casas de sus padres, por sus familias. Ahora, Gersón, es muy importante saber qué significa Gersón, porque nos va a dar luz a, a parte de lo que es necesario entender. Ahora, vamos a ver aquí, Gersón, 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 que es el números, numbers, disculpen, numbers, número 4, vamos a desconectar aquí el cargador, vamos a ver, no oprimir, bueno, se mira muy, ahora versículo, número 21, no, 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 no era ese, 22, dice toma, nasa, naso, Rosh, de eso no se lee así, dice, naso, naso, et, Rosh, dice, Baine, Bnei, Bnei, Y dice Guerre Guerre Guerreson Dice Yeah Hold on I'm busy Give me like 30 minutes Ok hold up I'll be right up there Just give me a few minutes I'll be right done Entonces I'm just gonna say one last thing Guerre Queremos buscar a Kira Para Para al menos Preparar El principio De la segunda De La presentación La cual está por venir Vemos aquí Gershon Oye bien que si funciona esto Dice Gershon Gershon Gamel Roshin Yod Creo que es Y nun Gershon El H El hebreo 1648 Vamos a oprimirlo Y es Gershon El nombre Gershon Gershon Ahora Exilio El primer nacido De Levi Nacido antes Que la familia De Jacobo Había ido a Egipto Interesante Porque entonces Donde estaban Dice Expulsión Gershon Un hijo De Levi Ancestro Ancestro Ante Si Ancestro De la De la Familia De la casa Levítica De los Gershonitas Ahora dice Gershon Gershonita Gershonitas Vamos a ir a la raíz Que es el H1644 Que es Garage Garage Digo Garage Casi como un garage Un garage Donde se ponen las cosas Aquí en los Estados Unidos Dice El Manejar hacia afuera El llevar hacia afuera El expulsar El El sacar El divorciar El poner El El remover Bueno No No sabría como El llevarse La expulsión Más bien Entonces De hecho Porque Porque no fuimos a esto Buscaba Gershonita Entonces es otra palabra Pero de todos modos Viene Viene siendo Los Los en el exilio Como su majestad Iba en exilio En ese tiempo Estaba en Jerusalén Se imaginarían Que era su tierra natal Pero no Porque Es Etiopía Porque En Etiopía Este hombre En ella nació O Allí nació Nació allí Y lo que queríamos Pues Conectar Y tenemos que Pausar Por causa que ya escucharon Es Toma también en cuenta O la cuenta De los De los hijos Que están en exilio De nosotros Que estamos esparcidos O sea Esto no solamente Aplicaba entonces Pero aplica hoy Que estamos En el exilio En el Américo O en el América Ahorita Y entonces Nos vamos a ir En más detalle Perdimos el pensamiento Por razón Que nos interrumpieron Pero vemos Que empieza A los extraviados A los que están Hacia afuera A los que sacamos A los que están A los que hemos Corrido A los que están En exilio A los que están En el extranjero A los que están En lo extraño Y todo esto O sea Se conecta De tantas maneras Por ejemplo Dice El capítulo 4 Dentro de esta lectura Nassau Toma Capítulo 4 Versículo 2 Dice Manda a los hijos De Israel Que echen del campo Que saquen del campo A ellos No te olvides De ellos Y los Gershonitas Es una representación De esto No te olvides De estos Que echamos del campo Echen del campo A todo leproso Y a todos Los que padecen Flujo de semen Y a todo Contaminado Sobre muerte Sobre muerto Así los hombres Como mujeres Echados Echarais Fuera del campo Los echarais Porque no contaminen En el campo De aquellos Entre los cuales Yo habito Entonces El habitando En la ciudad O en el campo El estando En el medio Es de echar Hacia afuera A los quienes Como dice aquí Echar fuera del campo A los leprosos A los de flujos De semen Y a los contaminados De muerto Ahora Antes de ir en detalle En todo eso Nomás queríamos mencionar Que quien decide Quienes están fuera Quienes están dentro Es Yeshua Hamashiach Jesús Cristo El sacerdote El pontífice Es quien decide Y esto La evidencia Está en el libro De Levíticos No recuerdo exactamente En cual capítulo Creo que en el 13 O en el 15 Más bien el 15 Quizás Pero Vemos la conexión Ahora No se sientan mal No quiere decir Que estando afuera No estamos adentro Mejor estar afuera Pero por dentro Y no por dentro Pero afuera Entonces Incluso esa es una reflexión Del voto del Nazareo Y de toda la escritura Ahora Otra última cosa Y pues la evidencia La traemos al frente Quizás después Pero algo que sucede Con Gershon El nombre Gershon Es que Es el H1648 En exilio Gershon Pero también significa Gershon Uno termina con la Nun Es decir la N Y uno termina con la M Es decir como de maíz O de mayín Como agua Ahora Que es expulsión Garrash Viene del Garrash Pero vean aquí El hijo de Moisés Con Sephora Con la Etiopía Se llama Gershon Con la M De mamá Hacia el final La Main Entonces Y el otro se llama Eliezer Los hijos de Arón Tiene Arón tiene un hijo Que se llama Eliezer Y los Levitas Tienen Levi Tiene un primer hijo Que se llama Gershon Que finaliza Con la N Con la Nun Hacia el final Del nombre Gershon Moisés Y Sephora Tienen un hijo Dice porque fue un extraño En una tierra extranjera O fue un extranjero En una tierra extraña Ahora vemos La semejanza Y lo que Queremos señalar No solamente Con la conexión Etiope Pero queremos Llamar la atención Del hecho que En el libro De las crónicas En los anales Del primer libro De las crónicas Que viene siendo El libro Donde está compuesto De las De la numeración Pero por sus nombres Que se relaciona Al tema Que es La autoridad De quien es quien En Israel En el capítulo 6 Versículo 16 Se empieza a nombrar El hijo Digo El hijo de Levi La tribu de los Gershonitas Se empieza a nombrar Finalizando con la M Así como lo hace El nombre Del hijo De Moisés Con Sephora La etiope Gershon Entonces Lo único que queríamos Y Gershon Significa extranjero Que viene de Bueno Bueno No importa ahorita Esos detalles Pero el punto Es de que Se empieza a listar O se empieza a documentar La casa De Gershon Que viene siendo Que derriba De la casa De Levi Empieza A pronunciarse Con una M Hacia el final Entonces Vemos una conexión Muy curiosa No solamente Los nombres Significan lo mismo Pero vemos Sephora Moisés La conexión Con el exilio El extranjero Y vemos Nosotros En las Américas En el Amjaricanos Amjaricanos O Amaric No voy a decir Amaricones Porque Algunos Ya saben por qué Pero Bueno Con esto Pausamos Olvidamos Que tenemos Que hacer algo Suficiente Información Nos disculpamos Porque esto Debería haber sido Presentado Con más calma Pero Por lo pronto Al menos Traimos al frente Muchas ideas Y muchos Puntos Que unos Pueden empezar A adelantarse En sus estudios Y verificar Que lo que hablamos Pues Se demuestra Ser como Ha sido Y siempre será Pero pues Cada quien Por lo pronto Pasamos Shalom Gracias a todos